hola qué tal a todos el día de hoy vamos a tener un vídeo un poquito diferente vamos a reaccionar a github copilot probablemente les pasó a muchos de ustedes esta semana github o sea microsoft empezó a liberar más accesos hacia github copilot que es un asistente para programadores en otras palabras utilizando machine learning github copilot en teoría se contextualiza con el código que ustedes realicen y les empieza a dar recomendaciones de código más inteligentes una de las novedades que tiene esto es algo que pueden ver más a detalle en la documentación pero también en el sitio principal es que ya soporta más lenguajes de programación entonces actualmente además de los iniciales que son python javascript y typescript también ya soporta ruby java y go entonces me parece interesante utilizarlo para programar sinceramente lo estuve explorando rápidamente cuando recibí la invitación pero decidí hacer un reto que tan difícil es crear un microservicios microservicio con la ayuda de github copilot y digámoslo así que tan en peligro estamos los programadores para perder nuestro trabajo con github copilot entonces vamos a hacer una prueba a partir de acá el vídeo probablemente se corte mucho porque es una prueba experimental entonces me voy a estar confundiendo su poco y pues si les gusta no olviden de comentar acá este va a ser un microservicio con java y yakarta ee y veamos qué pasa como primer paso voy entonces a crear un proyecto desde cero en esta ocasión voy a utilizar el arquetipo de payara micro porque tiene una particularidad y yo lo he utilizado en otras ocasiones y es un arquetipo que viene vacío entonces el hecho de que venga vacío me ayuda a evaluar realmente github copilot porque básicamente me da la estructura a las dependencias que necesito pero no tiene código fuente de ejemplo entonces me ayuda solo estoy chequeando que la última versión disponible en maven central es la versión 1.4.0 entonces vamos a utilizar esta versión como no tiene código prescrito debería de ser lo suficientemente limpio vamos a probar dentro de mi directorio de ejemplos y cambiamos algunas de las coordenadas ok entonces este arquetipo solamente me va a servir como base para intentar crear un proyecto para java ee con el cual pues veamos copilot en todo su poder está todo listo y ingresamos a copilot demo ahora bien en la documentación que yo mostré en pantalla probablemente notaron que github copilot no tiene soporte para todos los ides conocidos de hecho solo tiene soporte para visual studio code cualquier id de jetbrains incluyendo intelijid que es el que voy a utilizar en este momento y también para neovim que es un editor o una serie de complementos para BI para utilizar programación directamente en la línea de comandos yo voy a utilizar intelijid entonces vamos a hacer algunos pequeños ajustes a este arquetipo que yo sé que pueden dar problema más adelante bueno el arquetipo en sí solo me va a servir como una base entonces entre las cosas que yo debo cambiar en el arquetipo es que soporte java 11 y hasta donde yo recuerdo esta no es la última versión de payar application server vamos a ver cuál es la última versión directamente en el sitio 21.8 ok entonces dos cambios subí el código java 11 y actualicé la versión de payar fuera de eso este es un arquetipo que como les indicaba está bastante limpio entonces su dependencia es sobre yakarta web api trae algunas dependencias explícitas sobre concorrent api resource api batch que se pueden eliminar recordemos que concurrencia recursos y batch no son parte de java web del profile web entonces teníamos dos caminos pero esto es cosa del arquetipo y trae soporte hacia micro profile trae ya listo el plugin de payara micro para que podamos experimentar con él entonces estaríamos listos ok vamos a crear entonces mis paquetes vamos a denominar modelo le vamos a denominar también repositorio para tener el repositorio vamos a tener un paquete controlado y un paquete de configuraciones o útil que sabemos que tradicionalmente he utilizado en otros tutoriales que hay en el en el canal ahora bien una vez que tengo la estructura de código recordemos que para que un proyecto java.ee pueda persistir en una base de datos necesitamos un primer elemento que es persistence xml y esto nos va a servir para probar las características de copilot vamos a ver en project files entonces si recordamos de nuestras clases de java este directorio tiene que existir dentro de resources directory meta-inf y el archivo es persistence xml ok puedo colocar el código inicial y github copilot infiere de mi contexto y el aprendizaje de máquina cuál es el código que yo probablemente voy a escribir puedo colocar un comentario en lenguaje natural y incluso dentro de las opciones yo puedo ver las diferentes opciones y presiono en el caso de intel y j alt enter entonces probémoslo con el persistence xml persistence xml persistence xml complete link entonces kithub copilot lo reconoció más o menos me está sugiriendo que agregue un persistent unit pero no va a ser capaz o al menos hasta este punto no es capaz de generar el archivo completo veamos si coloco solo persistence xml ok el encabezado está bien y el caso me generó un persistence xml relativamente aceptable aceptable para ibernit pero en este caso como estoy utilizando eclipse link debería de ajustarlo para usar eclipse link recordándoles que ibernit probablemente es el más popular y por eso el persistence xml que me recomendó es para ibernit no significa que esté mal me dio en sí una buena estructura pero me faltaría ajustarlo de acuerdo a a como funciona eclipse link con persistence xml me dice que le falta un atributo que casi nadie coloca que es la versión entonces intel y j idea lo validó pero vamos a tener que cambiar algunas cosas no necesito el proveedor no necesito el mapping porque no estoy utilizando ibernit y probablemente no necesito el data source porque de momento voy a utilizar únicamente una base de datos en memoria que es la que trae la application server entonces para que tenga transaccionalidad le digo quiero que sea jta y las propiedades no me sirven ninguna de ibernit vamos a ver que infiere con eclipse link dentro del contexto esto no me sirve de mucho acá activo el log ok quiero ver los valores de los parámetros y después me empieza a sugerir un montón de parámetros que sinceramente supongo que muchos usan pero yo no voy a utilizar de ninguna forma solo quiero ver el sql si estaba bastante bien hasta el momento es relativamente aceptable el completado de código recordemos que o sea esto es súper sorprendente si no somos tan críticos pero vamos a ver yo quiero drop and create database para hacer la prueba y lo infirió correctamente ahora algo que es interesante es que este drop and create se puede configurar a nivel genérico con jpa properties o específicamente con eclipse link de acuerdo al contexto que tengo en el archivo copilot fue capaz de decir le sugiero el de eclipse link esto me está gustando bastante y o sea no va a ser perfecto pero si parece algo útil sobre todo cuando ya conocen lo que están haciendo porque si hubiéramos dejado el persistence unit con ibernit eso solo hubiera crashado básicamente cuando lo utilicemos bueno respecto a los archivos yo también voy a necesitar otro archivo de configuración para activar cdi no de momento no lo voy a activar porque cdi ya viene activado por defecto luego pruebo si github copilot es capaz de generarlo tengo transacción jta y no tengo el data source para que trabaje sobre la base de datos predeterminada en memoria vamos entonces paso a paso voy a crear una clase en java y vamos a crear un caso que no sea tan común podríamos crear libros ejercicios si el de presidentes está bien entonces le vamos a colocar un prefijo que son comunes en software comercial y veamos que tal infiere github copilot ok aquí tengo varias opciones podríamos colocar adm president jpa entity ya sinceramente este código no está muy bonito y ya no fue capaz de completar y con alt enter me dice no hay sugerencias que quieren que les diga este no funciona ok vamos a bajar un nivel y colocamos entity para convertirlo en una tabla no reconoce ah bien se reconoció este si fue un completado inteligente porque digámoslo así utilizó una convención de nombrado más parecida a lo que hace SQL entonces tiene mi prefijo que yo me acabo de inventar presidente y colocó bien el nombre de acuerdo al estándar de SQL que es todo minúsculas y palabras separadas con guión bajo ok entonces vamos a ver que propiedades me sugiere me sugiere un nombre o que hiciera algo común me sugiere un apellido patronímico no tengo idea que es esto vamos a ver entonces puedo ver en copilot las siguientes opciones podría por ejemplo completarse con un email password digámoslo así de acuerdo al código fuente que está en github que es de donde se analizó los datos de muestra supongo que tiene sentido almacenar el password pero yo no quiero estas propiedades yo quiero un lasne ok se refirió bien y quiero saber de qué país es el presidente y cuál es su edad ok este lo sugirió correctamente entonces vamos a convertirlos en atributos de jpa por alguna extraña razón cuando me coloco sobre un atributo me sugiere generar atributos comunes pero en el caso de name me vuelve a sugerir que coloque name lo cual no tenía mucho sentido si lo coloco por ejemplo como id me pide que genere una propiedad id pero yo no quiero que se llame así vamos a colocar a ver el presidente ok entonces vamos a ver volume el nombre que sugiere no es estrictamente adecuado vamos a ver las opciones probablemente la 6 sea la correcta entonces si la tenía entre sus opciones solo que no era la más importante y las que son nombres simples no tengo que hacer mayor ajuste nuevamente me sugiere una opción entonces tengo que estar consultando en copilot constantemente y ahora me sugirió adm president id el cual no es correcto otra vez copilot no me gusta la solución entonces la voy a colocar yo a mal entonces hasta el momento sinceramente va bien solamente es la cuestión de que el código que yo estoy programando no era una entidad tan predecible supongo que con un libro con una entidad más común en sistemas de almacenamiento hechos en Java pues probablemente esto hubiera sido más fácil de crear quiero ver la tercera sugerencia me dice otra vez coloque otra propiedad entonces yo quiero un generated value y copilot me dice que necesito una estrategia esta no me sirve de momento entonces la voy a cambiar por op les pueden colocar que genere todos los getters y setters tal y como lo haría el id entonces me sugiere el getter para el id supongo que después sugiere el set ok sugiere también para nombre requiere el set requiere el last name y la propiedad que falta country first country he geth ok tengo todos los getty sets veamos como me genera el toString copilot lo hizo bastante bien creo que esta es una mezcla entre lo que haría con copilot y otros plugins pero todo el código que está generando gethop copilot es correcto y por ejemplo después de un toString siempre viene un hashcode que me cierra la clave entonces puedo colocar mc equals en hashcode y copilot ok le pongo equals en hashcode y me pide generar el hash de acuerdo al id lo cual es válido porque solamente quiero un comparador rápido y el equals ok genero un equals sintácticamente y sobre todo programáticamente correcto descarta nulo descarta clases para el código boilerplate siento que está bastante bien les soy sincero esto es más fácil y más rápido generarlo en el id hubiera hecho lo siguiente generate getters and setters y aquí se van todas las propiedades comparemos la velocidad entonces yo hubiera hecho lo siguiente clic derecho generate getter and setter válgase todos ya tengo getc sets todo está listo otra vez le doy generate equals hashcode con el template de intellij y todo bien entonces esto es más rápido de hacerlo en el id aunque las recomendaciones de copilot estuvieron bien y es código que compila noten que el código que genera el id no es necesariamente el que la gente suele agregar a su código fuente ambos funcionan personalmente creo que el template de intellij es el mejor pero el otro será código válido y al final del día esto incluso lo podría hacer con lombok entonces para generar entidades yo le doy un 7 bueno ya tengo el modelo vamos a crear entonces el controlador y para el controlador necesito dos elementos necesito un entity manager porque lo quiero hacer con CDI un entity manager factory o producer porque lo voy a hacer con CDI y un repositorio hecho en CDI entonces vamos con entity manager producer y vamos a colocar como comentario a ver que me sugiere CDI entity manager producer sinceramente no hizo nada en realidad entonces este mi productor va a tener un application scope me sugiere crear la misma clase y ahora ya no está sugiriendo código me sugiere cerrar la clase ok vamos a darle algunas pistas entonces sería persistence context si no estoy mal déjenme recordarme no no sería persistent unit perdón para inyectar la persistent unit que tengo en ok ok algo que noté en mis primeras pruebas y ahora estoy viendo de nuevo es que muchas veces coloca el nombre completo de las clases digamoslo así no espera que yo haga el import sino que de una vez coloca el full qualified domain name supongo que es una buena práctica considera muchas personas en su código a mi sinceramente no me gusta porque me dificulta la lectura y las persistent unit tienen dos elementos tienen un produces pero lo tiró bien vamos a ver que me completa y me dice que el entity manager yo tengo que invocar a partir del persistent unit que inyecté un create entity manager este código es perfectamente válido solo tengo que colocarle sus anotaciones correctas este es un produces con el calificador default y con el scope dependent además de esto tengo que colocar un método de cierre porque de lo contrario va a existir un leak de recursos entonces vamos a preparar list posts para ver que se lo adivinas también ok close entity manager si estás abierto lo cierra entonces este nuevamente es disposes bueno de hecho el código no va aquí aquí ahí sí encuentra el productor pero si tiene el productor de entity manager y de hecho la alternativa era close entity manager pero la sugería hasta este momento entonces no es mi culpa diría mi mamá y también necesito hacer bootstrap o inux entonces con las anotaciones creo que es una forma fácil de que me genere el código que necesito porque las anotaciones en sí son semánticas ok me genero el init correcto ya puedo comentar la anotación pero yo no quiero mostrar un log supongo que para mucha gente esto es común pero lo común para mí es evaluar si el entity manager es nulo lo cual aquí hizo correctamente pero de una vez lanzó una excepción y lo que yo en realidad quiero es que si el mf es nulo o sea mi interior de aplicaciones no lo pudo inyectar yo diga persist systems identity manager factory con un nombre que es bastante sugerente respecto a lo que yo estoy haciendo entonces sinceramente si yo no supiera lo que estoy programando este código sería muy difícil de que la computadora lo haga correctamente ahora bien no con esto quiero decir que github copilot no está funcionando o sea a mí particularmente me está pareciendo súper útil todo el código que se está generando o sea me imagino utilizando esto en mi en mi día a día eh que quieren que les diga es un muy buen un muy buen asistente de completado de código solo quiero chequear las anotaciones no me vaya a confundir por ejemplo este produces no está bien pero esto fue cuestión del completado de código tendría que ser inject y por eso es que me decía que no encontraba el productor ok ahora sí ya tengo un productor de entity managers para cdi que produce y cierra los entity managers ok voy a hacer primero desde lo más general hasta lo más específico vamos a poner aquí cdi entity repository voy a hacer algunas recomendaciones vamos a ver hasta donde llega son imports que yo vería en un repositorio pero ya no de más bajemos un nivel yo vuelvo a declarar la clase y la clase va a tener un scope que sería por ejemplo un ejemplo con el record scope me dice que era de base repository lo cual no me serviría a mí de nada y lo voy a volver transactional para que tenga persistencia no me sugiere el tipo de transacción entonces require require requires new todo bastante cerca pero con esto cada vez que yo invoque un método del repositorio voy a tener una nueva transacción y así me garantizo que tenga container manager transactions de nuevo si no supiera lo que estoy haciendo este sería un código que probablemente se inferiría de forma incorrecta entonces vamos con el entity manager recordemos que este ya se puede utilizar me sugiere lm que es el método canónimo y vamos a colocar crude a ver que pasa ok me generó el create correctamente read este más que todo sería un find by ad pero el código está bien updates con un merge está perfecto probablemente yo le colocaría el tipo de dato de retorno y click con un m.remove y podríamos crear un método de listol all preference un lenguaje natural con lo que pasa ok me hace un select con jpql esto si está interesante porque si yo puedo escribir las queries en lenguaje natural me ahorro mucho tiempo probablemente yo cambiaría el tipo de dato de iterable a list pero es un detalle menor y veamos si puedo hacer una búsqueda recordándoles que mi entidad tiene nombre last name country y age vamos a buscar por nombre search by similar names vamos que sugiere ok search by similar name yo recibo un nombre select for the name present agregó correctamente like y concaten y lo más importante concaten dentro de un set parámetro lo que significa que no es vulnerable al menos en teoría inyección sql este método pues muy bueno digámoslo así el github copilot según lo veo yo no solo es capaz de sugerir código que se encuentre en otras bases de código fuente sino que dependiendo el contexto de como lo utilice respeta mis campos entonces vamos a hacer un experimento voy a colocar un quinto campo y le vamos a poner un nombre aleatorio se va a llamar print y en español cantidad robada porque todos los presidentes en latinoamérica han robado uno u otro en general no donan los presidentes no donan pero eso no es algo que sepa copilot get y set de cantidad robada vamos a ver que gen es ok el get está bien y el set supongo que va a estar bien listo fui capaz de agregar una propiedad en español luego la borro y veamos que pasa con mi repositorio eso es buscar por cantidad robada pum select from my bien president noten que cuando me pase a español el código que está completando no es estrictamente hablando funcional es la primera vez que falló mi recomendación al utilizar copilot entonces sería programen en inglés es una recomendación general que lo dio a muchas personas pero en inglés funcionó bastante bien pero voy a quitar esa propiedad porque después dicen que me meto en política y no les gusta para que este controlador funcione yo necesito una clase más que es la clase de activación de JAX-RS que generalmente se encuentra en bases de código como REST Application lo he visto así en muchas demos supongo que con esto ya debería sugerirme código veamos que pasa me sugiere un hello world entonces no vamos a darle un poco de contexto que sería Application Path y se va a encontrar en barra API lo voy a colocar en barra REST me debería sugerir entonces es un extends es correcto y el paquete también es correcto pero no me gusta entonces yo creo que sugiere el paquete cuando puede haber conflicto entre los paquetes porque también me pasó en el Entity Manager Factory entonces en lugar de asumir cuál va a ser el paquete que se importa de una vez me dice cuál es el paquete que de acuerdo a su análisis debería ser el correcto esto estuvo muy bien aquí le doy un 10 luego con el President Controller vamos a ver qué pasa vamos a colocar las anotaciones típicas de JacksRS quiere JSON estoy completando nuestro botón y también quiere consumir JSON entonces es Consults además de esto necesito que aquí inicie el contexto transaccional entonces lo marco sin requerir nueva transacción y podría darle incluso un ciclo de vida para que sea procesado y me dice que el controlador alguna razón está sugiriendo Vladimir Putin me conste que fue el código fuente no fui yo me parece interesante pero yo no necesito que sean métodos transaccionales lo que yo necesito es que sea un JacksRS entonces vamos a colocarle una anotación que debería darle más contexto en este caso sería parts me sugiere como pero para ser coherente con lo que sugiere Richardson lo colocamos president secas y en plural bueno ya tiene las anotaciones típicas de un endpoint en JacksRS veamos qué sugiere me sugiere que complete la clase ok JacksRS cruz ok me sugiere un get que tenga su id este es un find my id y el find my id lo ejecuto correctamente pero depende de un servicio entonces le voy a dar primero su servicio y veamos si así mejora la recomendación lo inyecto necesito adm president controller con adm president controller como nombre ahora si hazlo tuyo ok quiero un get pat presidente ya tomó el controlador lo cual es correcto entonces yo ya puedo quedarme únicamente con el código y procedo con los imports no es presidentes adm president y para entonces este podría ser un find my id el código está bien creo que sería funcional en este le doy un 4 sinceramente pensé que iba a generar mejor el método entonces sería un list all jacks terras funcionó perfecto utilizando los nombres correctos yo sé que el listol es un nombre común y lo devuelve como un arreglo de presidentes pero se está llamando a sí mismo aquí fui yo el que se confundió entonces me parecía el repositorio el repositorio cambio acá y cambiando entonces esto ya me exige que tenga una lista como valor de retorno veamos que se quiera ok una lista invoca en el repositorio pero no se llama find entonces pareciera que la contextualización en este caso es buena pero no es tan buena como lo fue por ejemplo en el pollio de jpa o incluso en el controlador de persistencia que para mí es el que mejor hizo hasta este momento tengo un get tengo un get ya debería empezar a sugerirme put post y delete ok tengo post con create pero el método no se llama create sino persist que no tiene valor de retorno y esto es correcto jpa no genera retorno en la creación tengo entonces put y debería cambiar a actualización ok me sugirió el parámetro id recibe un idm present y on update ok algo que pasa mucho en los updates es que la gente suele comparar que el id que se usó como parámetro sea el mismo que venga como presidente si esta recomendación es correcta ahorita me la debería de recomendar y no pasó pero si coloco if exacto validó que el id no se anuló no esta recomendación no está bien pilot vamos a ver tus opciones ok yo quería que el id que venga en presidente sea diferente de el id y lance una excepción no es el nombre preciso de presidente id pero se le acerca bastante ahora bien este es código aprendido en general cuando se hacen estas recomendaciones lo que intelij recomendaría es que se comparen como objetos entonces aunque legalmente funcionaría lo que recomienda el inter de intelij y este caso es intelij específicamente es que se compare con equals delete bueno el delete no es estrictamente funcional entonces yo debería primero buscarlo y luego mandar a borrar president a ver me parece en repositorio punto find by id ok aquí no completó nada lo hice con el id y mando a borrar adm parecida ok hasta acá voy más o menos bien un endpoint de ping o en otras palabras un hello controller para ver si al menos arranca lo colocó un pa hello ok y repetimos la clase a ver que pasa hello controller y más o menos ya faltó un get pero dice hola entonces va a estar una clase simple y debería funcionar bien recapitulando con la ayuda de github copilot yo escribí un controlador para la entidad adm con las anotaciones que yo considero convenientes estas no las generó copilot una vez que si le di contexto con las anotaciones fue bastante bueno en generar el controlador jacksr el cual inyecta a su vez un repositorio que el cruz particularmente si lo hizo muy bien me dice que no utilizo el order update pero fuera eso está bien la búsqueda lo hizo bien tengo un producer que estuvo más o menos al fin entendí por qué hace los imports directamente en el código y es porque puede haber conflicto pues creo que estaría listo mi repositorio esperemos que funcione vamos a hacer la primera prueba con código java completamente con pilot con yakarta e y payara micro primero veamos si compila ok prueba número uno superada entonces ahora veamos si se ejecuta lo voy a ejecutar directamente con payara mike ok el hello sigue funcionando creo que había otra pie ejecutándose supongo otra prueba es mi president que es el que nos interesa ok pareciera que todo está funcionando correctamente sobre h2 en código en su mayoría generado por copilot según la prueba vamos a intentar persistir cambiamos el verbo y colocamos un jason y debe de tener las propiedades de mi entidad entonces mi entidad tiene first name presidente va a ser Jimmy Morales no presidente de Guatemala last name entonces este es Morales creo que se llamaba James creo que era una grama no también no español country Guatemala y supongamos que no edad puede tener alrededor de 50 años porque en Guatemala no pueden ser tan jóvenes presidentes entonces veamos si perdiste envío con body posts se generó un insert y efectivamente el app está funcionando ok Jimmy Morales Guatemala está muy bien y vamos a tratar de actualizar tengo que mandar el ID que en este caso el ID generado es el 1 los IDs tienen que coincidir pero ahora se va a llamar Jimmy y no James ojo originalmente se llamaba James ahora se va a llamar Jimmy y como confundo este no funcionó está siendo rechazado rechazado bad request entonces creo que mi validación es incorrecta más o menos entonces lo que yo haría como programador es chequear el controlador el presidente ahí dijo quiere ser que no está haciendo bien el marshalling entonces no me confundo solo quito la validación funciona get funciona y putz ahora si funciona hizo el update le puso Jim entonces si vuelvo a buscar con get acá tenemos a Jimmy Morales y si buscamos por id tenemos a Jimmy Morales ok con lo que acabamos de ver sinceramente yo creo que get copilot si es una herramienta que llegó para quedarse sobre todo porque cuando yo estoy programando hay mucho código que se considera como boilerplate y en otras palabras repetitivo y es algo que por ejemplo en java es bastante común tener mucho boilerplate sin embargo esto va a seguir mejorando pero al día de hoy sinceramente no creo que reemplace a un programador humano creo que es posible que llegue ahí en algún momento por lo que yo vi el día de hoy pero cuando ustedes tengan acceso a la herramienta si aún no lo tienen se van a dar cuenta que se estuvo bastante bien el completado de código se hicieron cuenta el api funcionó obviamente yo como programador soy el que decidía qué se ensamblaba qué componentes se necesitaban y brindando contexto en el caso de java a través de anotaciones comentarios y utilizando copilot sabiendo yo cuál es el código que necesito pude utilizarlo correctamente pero imagino que una persona principiante con copilot tendría más problemas que soluciones porque escribiría código que probablemente compile pero no corre vimos casos como por ejemplo que el persistence se generó por defecto para hibernate aunque iba a utilizar eclipse link vimos casos donde con colocar transactional la transacción se estaba haciendo en jacks rs a pesar de que ya tenía un repositorio entonces no le puedo dar un 10 de 10 pero si es algo con lo que voy a programar en mi día a día entonces esperen que en los próximos videos se utilice mucho copilot espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y compartir para que más personas puedan ver los videos entonces nos vemos hasta la próxima